Música 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 Mi destino es dolor y tristeza Un sendero sembrado de espinas Música En el fondo de mi alma hay pobreza Música 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 La desgracia ya me han condenado Música 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 Soy esclavo de un tiempo lejano Música 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 A donde te hayas mujer A donde te hayas Música ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Música Música A donde vayas, recordarás que fuiste tú mi consentida, quisiera ser paloma mensajera, para volar derecho donde tú estás, quisiera ser aquella nube pasajera, para seguirte todo el mundo sin cesar. ¡Ay cuánto extraño mi cielo, ay cuánto extraño, tus labios rojos que fueron mi delirio! ¿Por qué no vienes y calmas el martirio, que estoy sufriendo por culpa de tu engaño? Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Fuiste tú, que la culpable de la causa fuiste tú. Se hae mara natura, debe a tu felicidad, merece haya retoma, ve a mi, coi ve a pe, a ve a un jamón doma, mongru, tó uve uve. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días